Lo dedico a todos los que saben todos los que saben lo que se les va a quedar ojalá que un día nadie tenga que dejar su país y tenga que dejar su gente se llama La Cámara de Oro Este es el rango de la Tierra La Tierra hay una espiesta y volar los pies y los guilos la Tierra y los guilos y los guilos que son rosa y los guilos que son rosa y tengo Mi esposa y mis hijos Ya que me los traje a los chicos Que se han olvidado ahora De mi México que vivió Yo nunca me olvido Y no puedo regresar De mi México que vivió Y de mi México que vivió Y de mi México que vivió Y yo nunca me olvido Y no puedo regresar De mi México que vivió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!